Después de varios días que yo te anduve ahí comentando que no, que al parecer tal vez ya no va a haber un Snapdragon 865 Plus Pues la verdad es que me levanté hoy en la mañana y cuando vi la noticia dije ¿Qué? ¿Es en serio? La verdad no lo veía venir, sinceramente, pensé que si no iba a haber un Snapdragon 865 Plus Pero pues Qualcomm nos ha sorprendido, bueno en lo personal a mi me ha sorprendido Porque si, hay un Qualcomm Snapdragon 865 Plus Que pues sería básicamente ya el procesador más potente del mercado Te voy a contar de todo lo nuevo, sin meternos en cosas tan técnicas ni nada por el estilo Y sobre todo los dispositivos que pues ya están confirmados que van a traer este procesador Y otros más que aún no se sabe si van a llegar, pero casi segurísimo que sí Pues bien, vamos a empezar y vamos a hablar básicamente de las especificaciones técnicas que trae este procesador Por explicándote un poquito más o menos de qué se trata cada uno de sus apartados Pues bien, Snapdragon 865 Plus llega a 8 núcleos capaces de ofrecer un 10% más de velocidad que el Snapdragon 865 Por lo cual Qualcomm asegura una velocidad máxima de hasta 3.1 GHz Una velocidad muy muy buena Añadido a eso, una CPU que aunque conservamos la Adreno 650 Consigue un renderizado un 10% más rápido de igual manera Y es que además según Qualcomm es capaz de generar hasta 144 imágenes por segundo Y algo que hay que destacar es la compatibilidad con Qualcomm Fast Connect 6900 Que en pocas palabras quiere decir que permite conseguir velocidades de hasta 3.6 GB en redes Wi-Fi Y que es compatible con Wi-Fi 6E e incluso Bluetooth 5.2 De ahí en fuera básicamente sigue siendo lo mismo que ya vemos en el Snapdragon 865 Por lo cual pues tú ya sabes que estas mejoras que hace Qualcomm todos los años Del 855 al 855 Plus del año pasado Este año del 865 al 865 Plus Pues son ligeras mejoras como precisamente para mejorar un poquito la generación pasada Entonces en características técnicas básicamente eso es lo que tenemos Pero ¿Quiénes son los afortunados? ¿Qué dispositivos van a ser los que traerán este Snapdragon 865 Plus próximamente? Pues bien, por lo pronto se han confirmado dos marcas Pero pues como aquí nos encantan los rumores y las filtraciones Pues tenemos ahí otras más que podrían lanzarse para utilizar este procesador de igual manera Y bueno, las confirmadas son Asus y Lenovo Por parte de Asus vendría con su Asus ROG Phone 3 Un dispositivo que pues tú sabes que es sumamente potente Enfocado al gaming directamente Y que pues claro necesita tener el procesador más potente del mercado Y el otro es el Lenovo Leon Un dispositivo del que incluso ya hemos hablado aquí en el canal Si no lo has visto por ahí hay una tarjetita Que se me hacía de hecho un dispositivo interesante, creativo Tenía algo ahí que me gustó de la cámara retráctil Ve a ver el video Pero cuando termines de ver este No te vayas a salir antes por favor Y de la otra marca que tenemos noticias Y que probablemente sea la que sacará un dispositivo con este procesador A ver, adivina quién es Quién es esa marca que todos los días está sacando nuevos dispositivos Y que prácticamente nos llena todo el canal Sí, Xiaomi Xiaomi hizo un Mi 10 Ultra Un dispositivo del que pues todavía no tenemos mucho Pero de lo poco que tenemos es bastante interesante Y es que hablando un poquito de este dispositivo del Xiaomi Mi 10 Ultra Se dice que será el primer dispositivo de Xiaomi Contener una taza de refresco de 120 Hz y una pantalla AMOLED Y últimamente se ha dicho que incluso será el dispositivo que traerá los 100 watts de carga rápida Que te hablé en el video de ayer Incluso se cree que tal vez el Redmi K30 Ultra Del que tal vez próximamente hablemos un poquito más a detalle También sería uno de los dispositivos que contaría con este procesador E incluso dispositivos del que pues yo ya te había grabado video Pero que pues desgraciadamente no puedo editar porque lo grabé ayer Y el día de hoy se presentó el 865 Plus Y yo te había dicho que no iba a haber un 865 Plus Entonces pues bueno hubo un cambio de planes ahí en el canal Pero el Xiaomi Gauguin o que también sería el Xiaomi Mi CC10 Pro Bueno, tú sabes que Xiaomi presenta un dispositivo cada hora Así que pues bueno, esos serían los tres que se prevé Y suponemos también que el Galaxy Note 20 O la serie Galaxy Note 20 Que parece ser que llegará el 5 de agosto Si mi memoria no me falla Porque Samsung ya ha lanzado el comunicado oficial De cuando será el lanzamiento de una nueva serie No especifica que sean los Galaxy Note 20 Pero así ha sido todos los años Entonces no vemos por qué este año cambiarían las cosas Pues bien, ¿tú qué opinas? ¿Crees que algún otro dispositivo vaya a incluir este procesador próximamente? Si es así, déjamelo en los comentarios Espero que te haya gustado este video Recuerda que si de tecnología quieres estar pendiente Tecnomail la conecta a tu mente No olvides suscribirte Por favor, que no se te olvide Y pues bueno, antes de mandar un gran saludo A las personas que siempre nos apoyan a través de los comentarios Y cuídate mucho, por favor, que nos vemos en un próximo video Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!